Muy buenas a todos, damas y caballeros, y bienvenidos a un nuevo directo de God of War Ragnarok. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Perdón. Vamos a darle un poquito de caña a ver si está todo correcto. A ver qué pasa aquí. ¿Se me escucha? A ver qué pasa aquí. Vale, perfecto. Bueno, vamos a darle caña. Como saben, en el capítulo anterior hicimos toda la parte de que faltaba de las minas y hemos hecho también una pequeña parte con Atreus en los directos de ayer. Pues bueno, ahora que hemos recuperado el control de Kratos, pues tenemos que dirigirnos al Reino de la Luz, a Alphine. A ver qué nos encontramos por ahí. Bienvenido, bienvenido a las personas que estén por aquí. Vamos a darle caña. La Guitana. La Guitana. La Guitana. ¿De quién es este plan? Pues lo ha hecho. Tyr ha dormido en mi escobero. ¿Eso es normal para dioses como vosotros? ¿O solo para los que pasan encerrados una vida o dos? Mía, Cindy. No termino de entender esto, ¿eh? Porque como que tiene varios escudos o como es. Supongo que esto es por priorizar por fuerza, defensa, rúnico, vitalidad, suerte. Este es el que te permite bloquear los ataques verdes, ¿no? Los que brillan de verde. Vamos a ver. Eh, sí. Vale. Bueno. Vamos a... Depósitos de escoria. Me falta. Plata tengo de sobra. Bueno. Y esto se puede mejorar algo en principio, ¿no? Priorizar por fuerza, ¿no? Entiendo yo. Sería la prioridad. Para mí la prioridad. Bueno. ¿Y las espadas del caos cómo van? ¿Cómo van? Unos objetos especiales. Temblor sónico. Un puesto de besties. Me quito 25 y tengo 100 épicas. Si eso puede mejorar. ¡Qué moderno! Está bien Usu de bestia, tengo 3, me tienen 5 ¿Gratos? Sí Me voy ¿Vender en principio o no? Ya veré si viendo algo más adelante Nos vamos Un espacio de accesorio del acompañante está vacío, selecciona a tu acompañante en el menú armadura para equipar accesorios Temblor sónico Vale, pues está ¿Y yo cómo voy de accesorio? ¿Qué pasa con las armas? A ver Ah, el nuevo es este Sí, pero nada, en principio Vamos para allá, ya de una vez Nos vemos enseguida en la entrada, amigos Ahora seguramente no me va a dejar ir a... Ir a Midgar para investigar las zonas que he investigado Con Andreu seguramente vamos a probar a ver si me dejan ¿Le importa si le he hecho un vistazo? Prometo que seré breve ¿Y yo te quiero ahora? Madre mía, qué estupendo físico Capaz de una asombrosa variedad de actos de violencia, imagino ¿Qué está pasando? Será la ardilla que cuida del árbol del mundo Ese maravilloso aroma Podría ser... Perdone, la intrusión Ah, sí, resina de ámbar Deliciosa y con tinta de calamar No No es para una exploración gastronómica, ya veo Espera Si eres ratatosco, ¿por qué eres tan diferente cuando te pedimos ayuda? Es una larga historia Pero es correcto Yo soy ratatosco Lo que conocíais como ratatosco Es meramente uno de mis espectrales aspectos Y uno particularmente desagradable Lo considero tan ajeno a mí que es prácticamente un ser diferente Hablando de eso Amargada ¿Sales a ver a estos amigos? ¡Vete a la mierda! Está mañita Yo supongo que es lo que cabía esperar No importa Ahora que he limpiado toda esta resina para ti ¿Queréis la semilla de vuelta? Es una semilla Así es Una semilla de Yggdrasil precisamente Desde que mis inquilinos hicieron... Los ojos de Odín ¿Qué? 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 Nuevos destinos en mi árbol ¿Tu árbol, eh? Sí Mi árbol Eso es Te enseñaré Ah, por eso el buen maestro Brock necesitaba una semilla de Alphine Es evidente que andáis en algo importante Vale, pues necesitamos las semillas De todas maneras Ya en uno de los directos localizamos una de ellas Localizamos una para el Reino del Fuego El Reino del Músqueda Así que vale, bueno Es un buen comienzo Ahí está Este es el Reino de Alphine Aquí tenemos el Reino de... Siga a vuestra disposición Siga a vuestra disposición si tenéis asuntos sin resolver entre los enanos Sí, los tenemos, los tenemos Aquí está Milder Ah, no Músqueda El Reino del Fuego Vale, perdón Me faltan semillas de todas maneras No lo puedo abrir del todo todavía La semilla que hallaste abre las puertas de Niflheim Nada menos Un reino tan antiguo como difícil ¿Se puede ir entonces? Pensaba ir al Reino de la Luz Pero no sé si investigar a este primero Bueno, quizás más adelante Vamos de momento a... Vamos al Reino de la Luz Pero ya parece que tenemos entonces puertas al Reino de Niflheim ¿Que este cuál era? ¿Y este no sólo era el de la niebla? Pfff Tal vez puedas contarme durante el viaje Tu anterior visita a la Tierra de los Elfos Claro que sí La primera vez que viajamos entre los Reinos Códice actualizado Nueva entrada de El Salvador Pero no puede salir de Midgar por un hechizo que le lanzó Odín Es terrible Luego luchamos contra un ejército de Elfos Oscuros para intentar llegar a la luz ¿Intervinisteis en la guerra de los Elfos? No por elección Queríamos llenar nuestro Bifrost y nos atacaron Los Elfos Oscuros la estaban cubriendo con esa sustancia pegajosa de Colmena Al liberarla volvieron los Elfos de la Luz Las cosas han mejorado en Alfheim El secreto de Groa No sé que coño Groa ¿Cuánto tiempo? No sé bien cómo se va al templo desde aquí Pero allí encontraremos el santuario El estrondo Historia rota Sí No tiene un arreglo sencillo, la verdad Veo que los Elfos prosiguen con su guerra Sí No parece que las cosas hayan mejorado en Alfheim Vale, hay dos caminos El grupo sube por aquí Y después está este pasillo Voy a ir por el pasillo No Pues nada Solo hay una ruta posible Lore Qué lindo ¿Qué es lo que se va a hacer? Ok Plata Vale, habrá que ir por ahí ¿Por aquí se puede bajar? Sí El desierto vivo Vale, depósito de escoria Componente de fabricación No, por aquí nada Por aquí también No, aquí ya no se puede hacer más nada Pues habrá que subir Y vayamos por el hueco Entiendo Ir de detrás Del pequeño a más grande Un momento Oigo algo por ahí Ahí hay algo Que siente dolor Tir está por aquí Y Atreus por aquí Wow A usted le hicieron cosas Vaya Un cofre de las... Un cofre de las Nornas aquí ¿Qué has oído? Es como si fuera algún animal Pero ¿Cómo podría nadie vivir en una tormenta así? Hay muchas cuevas bajo el desierto No es el colmo de la comodidad Pero los elfos oscuros se adaptan como pueden No es el colmo de la comodidad Bueno Pero es un fuego distinto No es un fuego azul Eh... Ah, sí, si era un fuego azul ¿Se puede entreparpar por ahí arriba? Quizás más adelante Entonces está claro Lo mismo Tengo que encontrar Los tres fuegos Que encenderán Sí Aquí hay otro Suelta el último El último Muy bien ¿Y si alcanzamos ese brasero de ahí arriba? ¿Qué brasero de ahí arriba? ¡Hala! Pues nada Entiendo que habrá que ir por otro lado Tío Porque no hay manera Desde aquí Desde aquí Ahí está Ahí está El templo de la luz Arriba está el santuario de Groa Ahí está Te pillé Lo vi Te puedo decir que lo he visto A ver, perdón Ah Bueno Los ojos del Pifrost ¿Va todo bien? Sí, sí Perfecto Saqueando los cofres De las lornas Ahora vamos Mi padre adora el botín Vale Otra manzanita Una de dos Muy bien Ya estamos De momento no hemos tenido Bombates aquí Y los tendremos Mira que hay vida Supuse que el destino De su propio reino Tuvo prioridad Espera ¿El hermano de Freya? Sí Pero cortado Por distinto Patrón De su propio reino Hay una barricada delante. ¿Qué son esas rocas brillantes? Piedra crepuscular. Un material poco común que tarda milenios en formarse. Es majestuoso, ¿eh? En ocasiones, la luz de Alfheim se vincula a una piedra, cristaliza y crece como el musgo en un árbol caído. Toda una maravilla de los nueve reinos. Vale, me dice, me está diciendo ahí que... Le tiré el hacha. ¡Oh, no sabía que podía hacer eso! ¡Oh, mira qué bien! Me gusta. Aquí tenemos ira. Estamos tardando ya. Estar yo molestándome ya por estas cosas. No, perdón. Ah, pues no. Mucha ira. ¿Qué me hizo el camino? Voy a por aquí. Voy a bajar. ¿Plata? Enemigo. Varios. Otro poema de Kabasir. Bien. Un cofre interesante. ¿Qué tenemos aquí? Filo de Skaden. Lanzamiento del hacha con rastreo. Que rebota entre objetos. Bueno. Este tiene que hacer más daño que el otro. Y tiene más efecto de hielo. Y encima la turn. Esta turn es un poquitín más. Este puede ser interesante. Me quedo con este de un momento. Porque el poder único para las armas, para las espadas del Kaos no tengo todavía, ¿no? Ah, pues sí, mira, pues tenía uno. Vamos a equiparlo entonces. Tenía uno, ¿eh? Aquí podría. Ah, no puedo. No tengo. Vale, vale. Bueno. Pues otra zona investigada. Seguimos. No brinquía nada más nada. No brinquía nada más nada. Pintar aquí. Hace mucho tiempo. Freight, de los Vanir, viajó a Alphine. Donde descubrió una tierra hermosa pero devastada por la guerra. Con sus poderes divinos, se propuso promover entre los elfos una paz frágil. Aquí solo hay un camino posible En principio ¿Has mencionado cómo se desmoronó esa paz en cuanto él se fue? ¿Puedo hacerlo? ¿Ese sonido? Oh, no Basta, por favor No tenéis por qué hacer esto Tiro, está intentando mediar Lo que me da a mí es que No queremos hacerte daño No tenemos opción ¡Espialpas! Somos los que liberamos la luz ¿Qué nos atacas? La última vez te ayudamos Véntrate, Atreus Odio al fight Una cosa es tener que matar a los espos Pero bueno, no que hay Qué desafortunado Nos atacaron Vendrán más una vez que estemos ¿De verdad no hay otro camino? No es que nos dejen muchas opciones Eso decía tu padre Soy un ingenio, supongo No Solo optimista, viejo amigo Por si aquí había El tío bajado de aquí arriba Bueno, ya veremos a ver Qué nos vamos dejando atrás ¿Se puede subir? Oye Oye O no He inscritos en las paredes Dibujo Si fueran pinturas rupestres Otro cofre de las Nornas Un tributo a Freire Realizado por los elfos Lo dejaría aquí Cuando corrió de vuelta a Vanaheim ¿Qué es esto? Un amuleto contra las pesadillas En este caso Las de Freire Conociendo a los elfos Probablemente haya más tributos por ahí Será mejor que sigamos adelante, hermano No creo que tengamos Lo que hace falta para esto No Muchas cosas que no voy a hacer de momento Tío Que alto está La última vez vinimos desde la cumbre No vi todo lo que había aquí abajo Es una puerta más antigua Construida para promover la cooperación entre los elfos Pero parece que lleva tiempo sellada ¿Cómo entramos? Coge esa rueda y te lo enseñaré Sí, claro, entre las dos ruedas Mira, aquí está otra, ahí al fondo ¿Pero dónde es eso? Que no puedo abrirla Esos cobrados de las Nornas ahora mismo quedan encerrados para mí Hasta que no consiga la habilidad que me hace que me falta Bueno, cogemos la rueda Seguramente sea para trabajar en equipo ¿Verdad, tío? Esto es ello Representa el equilibrio del reino cuando Freire estaba aquí La luz y la oscuridad actuando juntas En armonía ¿Qué pinta tiene eso, Atreus? Creo que... Buena Ahora vas tú, padre Por desgracia para Alfheim Freire no pudo aceptar la decisión de su hermana de casarse con Odin Volvió a Vanahein Y abandonó este reino a su suerte La verdad sea dicha Los Aesir le prendieron fuego esa vez Debería haberse abierto la puerta ¿Seguro que está equilibrado? Sí Pero... No, no Ya no Padre, tú tira hacia el otro lado No, no El otro, el otro lado Sí, sí Y tir Tú sigue avanzando Dime tú Porque al final no va a ser todo el dibujo, ¿eh? Pues sí Al final no va a ser todo el dibujo, ¿eh? Buen trabajo, Atreus ¿Vamos? ¿Vamos? ¿Nada, amigo? ¿Para qué? ¿Equilibrio? ¿Para qué? Madre mía Luz sólida Parece que algunas cosas no cambian Sí, pero eso está muy oscuro Para lo que debería ser Sobre la puerta Hay un cristal de luz Sí, sí, lo sé Pero bueno, yo creo que esto se puede pasar ¿O no? ¿Y ustedes pasaron ya? Sobre la puerta hay un cristal de luz Qué raro Normalmente funciona Algo más de fuerza Algo más de fuerza Prueba a lanzar el hacha A esa piedra crepuscular A ver No, pero en otra dirección Ahí está La piedra infunde brevemente Un poco de luz al hacha Eso es útil Viene bien ¿Qué es ese sonido? No tiene sentido estropear la sorpresa ¿Qué sabes, Mimi? No puedo pasar No puedo pasar, de verdad Solo hay un camino aquí dentro No puedo pasar ¿Qué es eso? Es la luz Es la luz Oh Nunca había visto el lago de las almas tan volátil Sí Será por el fin Madre mía Madre mía Hay que seguir por aquí Porque ahí arriba Nada de momento En principio No entiendo yo Vamos a seguir por aquí Todo está muy tranquilo De momento Vale A ver Ahí está el cofre que acabo de abrir Y la puerta Y bueno Tengo que hacer otra vez Que la hecha golpeé Aunque imagino que nuestros amigos elfos de la luz Estarán menos contentos Sí Sí, claro Estamos rompiendo la casa Vamos a ver Estamos abriendo la puerta sin permiso Sería algo lógico Pelea tenemos aquí Dejad que pruebe a hablar otra vez Y mejor deja que estos dos hagan su trabajo hermanos Ah, me tiró una bomba Ah, me tiró una bomba Ah, me tiró una bomba Mira, me tiró una bomba Ah, me tiró una bomba Eh Uno más A la izquierda Ah, me tiró la otra No es fácil Es aturdirlos Y ya está Bueno Tampoco voy a darle con Así puedo ir rindiendo Con enemigos más fuertes que yo O sea que tengan mucho más nivel Y que me cueste matarles Quitándole Su barra normal Qué raro Llegaron cruzando puentes de luz Pero estos han desaparecido Tengo una idea Para cruzar Vale, tira Cuéntanosla Por suerte para nosotros Renunciar a la violencia No incluye desfigurar edificaciones Por aquí El santuario aguarda Sí Tito, tira Estoy investigando el mapa Si me permites Hablando de mapas Strong world Venimos desde aquí De esta puerta Sí Cuéntame, tira A ver Qué tiene Wow No, no, no Un momento No, no hay más nada Vamos entonces por ahí Como en los juegos clásicos Vale, si estoy de pan para allá Yo voy por aquí Pues probablemente Sería lo típico No sé qué acabo de hacer Pero vale Ah, lo que he hecho es Recuperar el camino Creo Si, lo que he hecho es volver atrás Aquí está la puerta No, mentira A ver La puerta está Aquí Y lo que he hecho es eso Es abrir el camino por aquí Plata No tiene mucho más que ofrecer De momento Bueno Pues voyamos por donde toca No puedo correr Ahora sí Ustedes siguen de largo Yo veo cofres Ustedes no, no, no No esperan No creo Por lo menos está aquí Más runa El santuario es por aquí Kratos Sí Él sabe Tienen justas Tienen justas Tienen justas Tienen justas Tienen justas Pues adelante Tienen justas 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 ¿Por aquí también puedo bajar? Eso estoy mirando, hijo. No, pero camino del saber. Una experiencia para Kratos. Eso estoy mirando. Castigo de Hades. Ah, corre las espaldas del Kaos. Mira que bien. Vale. Sí, mejor este. Bueno, pues genial. Viene muy bien a explorar siempre. A mí me encanta. Todo brilla. ¿Continuamos? Sí. Sí. Entonces, si estos elfos usan la luz para construir puertas y hacerse más fuertes, ¿qué quieren los elfos oscuros? Devolverla a su fuente. Para ellos, los recursos naturales de Alfheim son sagrados. Y el más sagrado de todos es la luz. Sí, los elfos de la luz pagaron un precio terrible. Tras crear este templo, el que fuera próspero desierto de Alfheim, se convirtió en un yermo asolado por tormentas. Ahí hay más piedra crepuscular. ¿Dónde? Que no la veo. A ver. Tiene que haber un ángulo mejor para esa piedra crepuscular. Claro, claro. No, evidentemente. No, no, no. ¿La piedra crepuscular no te dio el ángulo correcto? ¿Seguro? O sea, ¿según tú es aquí arriba o qué? ¿Según tú, amigo, Tyr? ¿Y aquí? Más poemas inspiradores pergeñados por Kabasir. Pues mira, gracias. Crete 14. Esto ya queda. Hay más elfos de la luz. Yo me encargo. Eh, tal vez no sea buena idea. Hola, amigos, saludos. Venimos en Son de Padre. Orbe perseguidor de elfos de la luz. Místico. Las armas lanzadas. No me ha dejado leerlo, tío. Me ha oculto que matara a este. O sea, no me ha dejado leerlo. Detrás de ti, hermano. ¡Tiempa! ¡Tiempa! Una pena Tienen que matarlas Pero es lo que Las cosas nunca son simples Y no es asunto nuestro Es un conflicto entre los elfos Dije lo mismo la última vez Que estuvimos en Alphine Bien Tenemos dos subidas Que probablemente nos conozcan Al mismo sitio Pero bueno, alguien investiga a ver ¿Plata? ¿Plata? Ahí hay otro cofre ¿Cómo lo alcanzamos? No podemos Lo sigamos Quizás más adelante Quizás son las otras escaleras ¿No? Sí, ¿cómo era de esperar? Nos iban a juntar a un mismo camino A ver, el cofre está allí Derecha Podemos A ver, escaleras por aquí Solo escaleras Pues escaleras ¿Qué te digo? A ver, no hay nada más entonces En principio Más adelante A lo mejor traguen la puerta Vamos a ver Pues sí que hicieron Puertas de luz Fortificaciones Sí Y nadie quiere Que vuelvan a prevalecer Los elfos oscuros Toca investigar otra vez Una rueda Y en principio Lo único Subir aquí arriba La rueda Esto por aquí Esto por allá Rueda Pulsa L2 Mientras sujetas Para apuntar Con el aquí Uh-huh Uh-huh Mm-ah Ok No Claro, la ruda ¿En serio, tío? ¿Tengo que hacerlo? El ángulo parece correcto ¡Excelente! Pues sigamos nuestro ascenso ¡Detrás de ti, cuidado! ¡De su alfa! Eso me ha hecho daño, eh, la verdad No vamos a negarlo ¿Qué le pasó? Acabas ir Lo acabó matando su público Bueno, una persona del público Bueno, Thor Necesito vida Lo dejo en vuestras manos ¿Sabrón? ¿Eh? Buah Este es más fuerte yo Y estoy Un poquito ¡Hable! ¿Eh? Destiela ¡No! ¿Tienes más fuerte? ¡No! ¡Genial! ¡Sí, para! Bueno, venga, levanto, me anda. Vaya, falta violencia. Bien, nos vemos al otro lado. Vaya, sí que es Altatir. Necesitaría encontrarme ahora con Brock y Sindrio para comprar otra mina de estas. Vida, gracias. Puerta abierta. Bueno, camino recortado, digamos. Vamos. 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 Ese místico no nos ve. En el suelo hay piedra crepuscular. ¿Y si pudiéramos usar piedra crepuscular contra ellos? Podemos avanzar por aquí. Está bien, me gustó, me gustó. Padre, por aquí. Sí, sí. Déjame que lo flipen un poco, ¿no? ¿Qué es por aquí? No hay otro camino. O sea, no hay, de momento. No. siento. Aquí viene él. Haz lo que temas. Viene un orbe de luz. ¡Derecha! ¡Detrás de ti! ¡Cuidado! ¡Squilpa! ¡Venga! 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 ¡Levántate! ¿Levántate de qué? ¡Padre! ¡Por aquí! Será lanzándoles el hecha, supongo Si veo esa bola venir, será tirándoles el hecha Supongo que para destruirlas, ¿no? Ahora lo pondremos a prueba Aquí vienen Haz lo que demas ¡Viene un orbe de luz! ¡Sí! ¡Por la izquierda! ¡Por la izquierda! ¡Ah! ¡No, hombre! ¿Plata? ¿Qué estatua? Sí, mirad. La base es débil. Podría empujar esto sin problema. ¡Wow! Camino del vaipro. Ah, no, no. Parece que empieza a gustarle lo de destrozar cosas. Tarda en tomarla con los cacharros. Continuamos. No, no, no. Otro cofre de las Nornas. ¿Esto lo puedo dar, no? Vale. Estas Nornas, ¿por qué disfrutarán tanto causando tribulaciones? Lo sabrás mejor que nosotros, hermano. No recuerdo la última vez que vine a ver a las Nornas. Ni me apetece intentarlo. Tengo que localizar a los tres. Solo tengo localizado a uno de momento. la Tierra vayan con la Unión B. ¡No! El de centro. Perdón. Estoy un poco mal de garganta. Tengo tos secas. Solo veo este A rebosar los lanzamientos de Aya Contra las piedras crepusculares para aturdir a los enemigos Ya lo sé, si ya lo he hecho antes Pero de momento no hay nadie, ¿no? O sea, la música me dice como que Aquí se están pegando y arriba ¿Qué? O sea, la música me dice que No, parece que ha huido Ah, no No estaba mirando No, 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 no Detrás de mi hermano Un enemigo más Un enemigo más Vamos para adentro Otra puerta de luz Hay piedra crepuscular en el escudo de esa estatua Pero el ángulo no sirve ¿Creéis que hay alguna forma de que los elfos dejen de pelear entre sí? Si Freyr no hubiera abandonado el reino Se podría haber forjado una paz duradera ¿De verdad podemos culpar a Freyr de todo esto? La guerra empezó mucho antes de su llegada Pero él podía curar estas tierras y poner fin a la guerra ¿No? Tomó una decisión Sí, y mala Quizá para Alfheim Pero no necesariamente para él Bueno Supongo que cada uno debe seguir su propio camino Le lleve donde le lleve Seguro que hay un modo de alinearla provocando una destrucción controlada No es suficiente ese ángulo No es suficiente ese ángulo Destrucción controlada Destrucción controlada O sea, probamos a ver ¿Se lo puedo rebotar ahí, no? Es decir, no veo más A ver Ahí no puedo subir ¿Verdad? Quizá dándole algo más de fuerza Si lo doy por detrás ¿Pero para qué? ¿Para qué quiero yo golpearle desde detrás O sea, qué ángulo buscaría yo Para poder darle desde detrás Porque no merece la pena Si no se Kristian Si no se weit O sea, que le lleve Biais Tu thank software Pega el camino O sea, va a ser Pues la palabra Biais O sea, va a ser Se quedó callado ahí. No, 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 no. ¿Cómo hago que rebote esto? No, no, no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Puede ser. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no Se supone que tengo que darle aquí arriba, ¿no? Tengo que hacer que rebote y que de ahí arriba Y según decían, dándole una explosión controlada En plan, que vaya rebotando en varios sitios Pero Se me va cortando cada vez más ¿Qué ángulo debo tener? ¿Puedo subir a algún sitio? ¿Puedo hacer algo? ¿Algún consejo? ¿Tir, Mimi o algo? ¿Alguien que me quiera decir algo? En plan de... No, ponte aquí o algo O sea, el tema es que este sistema mirador no me dice nada Tengo que acercarme más Y si fuera a lo mejor haciéndolo rebotar por aquí Con esta pared Pero con un ángulo más fuerte Pero con un ángulo más fuerte Está ahí aquí cerca Tengo que hacer que golpea aquí a lo mejor Hola, por favor ¡Ve看到! ¡IV! ¡Sí! ¡ patrimonio! ¡Ve! ¡Gracias! ¡Ve! 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 Bueno Llevamos ya una horita Una horita y veinte Vamos a dejarlo ya, lo dejamos aquí Vamos a ver chicos Un saludo para todos, nos vemos en el siguiente directo Y hasta la próxima chicos Un saludo Un saludo